Mucho su presencia esta tarde, está en esta sala en Washington D.C., el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el objetivo de esta rueda de prensa es poder conversar sobre los acontecimientos ocurridos en Venezuela y el trabajo de monitoreo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El segundo objetivo es también cumplir la palabra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no normalizar la crisis, poder dialogar sobre la crisis en distintos momentos y no dejar caer la conversación al respecto. Quiero darle las gracias y la bienvenida al pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presidida por la presidenta Roberta Clark. Está también en esta mesa la relatora de país, la señora Gloria Monique Timis y está el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Bernal Pulido, el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, José Luis Caballero, está el comisionado Estuardo Ralón y el comisionado Ari Poulkan. Así mismo se une a esta conversación la comisionada Andrea Pochac. Así tenemos al pleno de la Comisión y al equipo presidido por María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de monitoreo. En la mesa le acompañan Santiago Martínez, coordinador del Mecanismo de Seguimiento a Venezuela, y también quien habla, Tania Renó, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra en primer momento la presidenta de la comisión, en un segundo momento la relatora para Venezuela, la comisionada Gloria Monique Timis, y todas las conversaciones tendrán interpretación para las personas que están en línea. Les suplico que al requerir interpretación de inglés al español o viceversa, puedan hacerle un clic al ícono del mundo y ahí ustedes podrán mantener la interpretación en el idioma preferente para ustedes. Tras las conversaciones de la comisionada Timis y la presidenta, abriremos una ronda de preguntas y respuestas, y posteriormente daremos la palabra a las personas periodistas, a quienes les suplicamos mantener el micrófono en todo tiempo cerrado, hasta que tomen, hagan uso de la voz. Gracias, y comisionada presidenta Roberta Clark, tiene usted la palabra. Thank you, executive secretary. Good day to all of the members on press who are online. We appreciate very much your attendance at this press conference, which is intended as an exercise of our mandate to bring awareness to human rights issues affecting the peoples of the Americas and the Caribbean and to promote compliance with human rights standards throughout the region. For over two decades, the Inter-American Commission has closely monitored Venezuela. Because of patterns of attacks on democracy, patterns of attacks related to political persecution, patterns of abuse and repression, Venezuela has been included in Chapter 4B of our annual report for 15 consecutive years. With the deteriorating situation in 2019, the Commission established a special monitoring mechanism for Venezuela known by us as MCEVI. Through this mechanism, we receive and analyze information from diverse sources, including statements and policies of the government, reports and documentation from human rights organizations, from civil society actors, from journalists, from people engaged in politics, from international and regional organizations, and from the UN system. The failure to comply with the electoral rules in the recent elections is plainly a violation of the political rights of the people of Venezuela. Three and a half months after these elections, our message today is, what happened and continues to happen in Venezuela must not be accepted and must not be normalized. To this day, Venezuelan authorities continue to refuse to publish the tally sheets from the presidential elections held on July 20, 2024. This is a blatant denial of the political rights of Venezuelans and serves as clear evidence that democracy has been effectively disrupted in that country. To those who may say, well, this is a matter for Venezuelans, we remind that in response to the protests about the failure to release the electoral results, the Venezuelan regime has arbitrarily detained and imprisoned people. Political repression is a reality for those who speak out. As a human rights commission, we cannot overstate the seriousness of this situation. We are not only concerned with the ongoing denial of democratic principles and electoral rules. Nearly 8 million Venezuelans have fled their country as refugees and migrants since 2015. Venezuelan migration is the largest displacement crisis ever seen in our hemisphere. Venezuelans are seeking safety and opportunities for themselves and their families. We ask that the international community continue to demand accountability, continue to insist on the publication of the tally sheets, and continue to call for independent scrutiny of the electoral process. Without these actions, the declaration by the Electoral Council proclaiming Nicolas Maduro's third mandate is simply not legitimate. Some of you may ask, why is a human rights body addressing allegations of electoral fraud? Or, why is this a matter for the international community? The answer is straightforward. Political rights are human rights. And in democracy, every vote must be counted and every vote counts. As the Inter-American Democratic Charter recalls, representative democracy is indispensable for the stability, peace, and development of the region as a whole. Additionally, the Inter-American Commission has for decades raised alarms about the undermining of the independence of key institutions, such as the Electoral Council, the Supreme Court of Justice, and the Prosecutor's Office. The lack of transparency surrounding the July 20th election results is an indication of this institutional breakdown. Before I hand the floor to Commissioner Demis, who is a country rapporteur for Venezuela, I want to convey three messages. First, the Inter-American Commission expresses its solidarity with the Venezuelan people. Let us not forget that more people voted in this election than in previous elections. Second, the actions of the regime in power silences dissent and suppresses critical voices. All of the political prisoners and all those arbitrarily detained should be released immediately. And finally, the Inter-American Commission will continue to monitor and bring awareness to the ongoing human rights crisis and call for a peaceful transition to democracy. And with that, I invite Commissioner Demis, the country rapporteur, to make her statement. Thank you, Madam Chair. Good afternoon. My name is Gloria Demis, and I serve as the country rapporteur for Venezuela. As my colleague, Roberta Clark, Chair of the Commission, has mentioned, on the 28th of July, 2024, Venezuela held its presidential elections, which saw a higher voter turnout than in previous elections, as well as a notable increase in volunteers who served as poll witnesses and observers. However, following the closure of the polls, significant complaints emerged regarding serious irregularities in the transmission of electoral results, as well as a lack of transparency and other obstacles in the citizen audit process. These grave allegations of electoral fraud and irregularities sparked at least 300 spontaneous protests across the country, mobilizing various social sectors, particularly residents from low-income areas. In response, the regime resorted to terror as a tool to suppress the populace and maintain its hold on power. As a result, the protests were met with harsh repression by state forces and armed non-state groups affiliated to the ruling party known as colectivos. This pattern of repression mirrors that observed by the Inter-American Commission on Human Rights in previous protests, particularly 2014 and 2017, including the arbitrary use of force resulting in loss of life and injuries, arbitrary detention and forced disappearances, judicial persecution and harassment of perceived opponents and electoral volunteers, censorship and restrictions on freedom of expression, association, and peaceful assembly, barriers to human rights advocacy. between the 20th and the 30th of July, at least 23 individuals were killed during the protests. Primarily, reports indicated that most of the victims aged between 15 and 56 were from low-income areas. from the 28th of July to the 13th of August, civil society organizations documented at least 1,393 detentions, including 182 women, 117 teenagers, 17 people with disabilities, 14 indigenous individuals and 7 journalists. Notably, the government reported a much higher figure claiming that 2,000 individuals were detained during the demonstrations. Those detained face criminal charges based on broadly defined offenses that carry excessively harsh penalties. These charges, including incitement to hatred, terrorism, conspiracy, treason, criminal association, resistance to authority, obstruction of roads, and disobedience, are a clear attempt to undermine the exercise of freedom of expression. They also serve to instill a climate of fear, aiming to stifle further protests and dissent. In the context of these criminal proceedings, numerous human rights violations have been reported, particularly violations of judicial guarantees. These include the denial of the right to legal representation of one's choice with public defenders being imposed, the denial of communication and representation of teenagers by their families, and the failure to provide interpretation services and respect intracultural rights of proceedings involving indigenous persons, the denial of reasonable accommodations for persons with disabilities. The Inter-American Commission on Human Rights is particularly alarmed by the 69 teenagers, including a minor on the autism spectrum, who remain deprived of liberty, detained in connection with the demonstrations. These individuals have been labeled as terrorists by the authorities and have been held in detention facilities alongside adults, often without proper gender segregation. Many have been tried in online proceedings, in terrorism courts, without the presence of their families or legal guardians. Since the elections of July 28th, human rights defenders have faced increased repression by the state. These individuals are automatically fueled with suspicion by authorities and their efforts to defend human rights triggers the activation of the regime's repressive mechanisms. At least 36 human rights defenders, journalists, and members of their families have had their passports annulled without without any official notification or explanation from the state regarding the revocation. Between the 28th of July and the 29th of August, one month after the election, approximately 130 cases of violations of freedom of expression have been recorded. These include arbitrary detention of at least 13 journalists and media professionals who were unfoundedly accused of incitement to hatred and terrorism. Additional reported actions include the closure and raid of media outlets, harassment of journalists, extensive blocking of websites, and communication platforms, furthermore, confiscating of equipment, and the deportation of international press personnel. These actions have led to growing self-censorship and forced many journalists into exile, reflecting a systematic pattern of harassment against journalistic work and an escalation in the criminalization of the right to freedom of expression. All of this is happening within the context of complete impunity where there is no protection for victims as state agencies responsible for oversight are controlled by the regime and complicit in its repressive strategy. The main message today and I reiterate that the Venezuelan government must end its repression and immediately release against all those detained arbitrarily. The Inter-American Commission urges the international community to recognize the gravity of the situation and the chilling effect this repression has had on the Venezuelan population. We call for a coordinated, multilateral, diplomatic effort to support Venezuela's peaceful transition to democracy. Thank you. Muchas gracias Comisionada Timis. Vamos a pasar al turno de las palabras, no sin antes recordar que también está aquí en la sala el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y la coordinadora del equipo de medidas cautelares, Fernanda Dos Anjos. Me gustaría pasarles la palabra, recordando que cada periodista podrá hacer una pregunta, así es que les suplico que alcen la manita del Zoom para poderles identificar y poderles dar el uso del micrófono. Muchas gracias Gabriela, tiene usted en primer lugar la palabra y vamos a tomar después de Gabriela un par de llamados más a la palabra para hacer bloques de intervenciones. Adelante Gabriela. Si nos puede decir su nombre completo y el medio, se lo vamos a agradecer. Está usted en mute, Gabriela, no le podemos escuchar. Gracias. Gabriela Sotomayor, soy corresponsal de proceso de México en Ginebra, Suiza. Y mi pregunta es, bueno, que ustedes hablan del apoyo que ustedes piden a la comunidad internacional y yo quisiera saber exactamente o concretamente qué esperan del gobierno del presidente electo Donald Trump con respecto a la situación en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Damos la palabra, no puedo ver la pantalla, me la pueden poner por favor en diferentes en galería para que yo pueda identificar. No tenemos por el momento más requerimientos de palabra. Thank you for that question. I think you identified a specific country, but the mandate of the Commission is to create awareness of human rights in the Americas and violation of human rights in the Americas. It is not called to report to one specific country or to request from one specific country any action. The Commission reports on human rights and the violation of human rights, and it informs and reports to the international community, and it calls on the international community, and I will repeat, a coordinated, multilateral, diplomatic effort to support Venezuela into peaceful transition to democracy, to restore the rule of law, to hold accountable those who have violated human rights over the past decades, and more so over the past months. That is what we call on, not per se one country, one state in the hemisphere, but the international community. I thank you very much for that question. Gracias, Comisionada, le dejo el uso de la voz a la señora Doricer Alvarado. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarles sobre el tema de los presos políticos en Venezuela y sobre todo sobre las denuncias de tortura. Desde el momento de las elecciones se incrementó el número de arrestados. Ustedes hablaban del caso específicamente de los menores de edad, pero también hay una gran cantidad de adultos, de hombres, mujeres que han sido arrestados luego del 28 de julio. ¿Tienen ustedes documentados los casos de tortura a estas personas que fueron arrestados luego del 28 de julio tras las elecciones en las cárceles venezolanas? Gracias. Gracias. Gracias, Doricer, ¿se podría identificar el medio de comunicación, por favor? Univision 23, Miami. Gracias. Le dejo la palabra a la Comisionada Jimiz. Thank you also for that question. From our presentation, I indicated that we have documented, and that documentation comes from our monitoring efforts, our consultations with organizations, civil society organizations on the ground, that we have 1,393 detentions. Of which 182 women, 117 teenagers, 17 people with disabilities, 14 indigenous individuals, and 7 journalists. What I also wish to share with you in terms of the mechanisms of the Commission is that there have been 30 requests for precautionary measures in the post-electoral stage. And we have already granted 16, and 5 were rejected. And there's still a few that are in the evaluation process. I hope that answers your question. Thank you. Muchas gracias, Comisionada Jimiz. Y también para esta pregunta, le daré la palabra al Comisionado Estuardo Ralón, que es el relator para Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana. Adelante, Comisionado. Sí, muchas gracias. Quisiera agregar que en la labor de monitoreo que tenemos, la situación carcelaria tiene altas tasas de hacinamiento en Venezuela. Albergan hasta un 441% en los centros de detención para hombres. Y en el caso de las mujeres, la situación es más dramática. Pues llegamos a reportes de tasas de hasta 832%. Las condiciones que tenemos son deplorables, de totales humillaciones, malos tratos y de falta de condiciones básicas en los centros de detención. Es una situación que vale la pena visibilizar y que seguiremos monitoreando. Muchas gracias. Gracias, Comisionado. El Comisionado José Luis Caballero dará un enfoque desde su relatoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes a esta pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, estamos particularmente con alarma a partir del 28 de julio por la situación de adolescentes que han sido privados de libertad. que han sido privados de libertad. Hay 69 hasta ahora que tenemos registrados, entre ellos un menor con autismo. Y estas personas, además, han sido etiquetadas como terroristas por el régimen, recluidas en centros de detención de personas adultas. Y no ha habido distinción, un trato de distinción en materia de género, identidad de género. Muchos han sido juzgados en procedimientos que tienen que ver en líneas de investigación con personas terroristas, con terroristas, sin presencia de familiares, sin presencia de tutores legales, sin la debida asistencia. Este número ha ido incrementándose a partir de la elección de 28 de julio. Y esta es la cifra que tenemos hasta ahora, 70 personas casi. Gracias. Gracias, comisionado. Tenemos 35 medios de comunicación en línea. Y quisiera saber si hay alguno más que tenga el deseo de preguntarle alguna cosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al monitoreo que hemos hecho de Venezuela desde las elecciones al día de hoy. Hay una, Gabriela Sotomayor. Una vez más le damos la palabra. Sí, muchas gracias. Si nos puede decir el relator para Libertad de Expresión, la situación de los periodistas presos, si ha podido o si ha pedido visitarlos. En qué condiciones se encuentran. Un poco hablarnos más de la situación de los periodistas. Gracias. Gracias, Gabriela. Y para este objetivo le dejo la palabra al relator especial, Pedro Vaca. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, al interior de la SACRO y de la Comisión hemos venido aportando información del monitoreo de la relatoría. Estamos hablando de alrededor de 30 personas que han sido detenidas vinculadas al periodismo, de las cuales actualmente estarían en situación de detención alrededor de 11. En varias de ellas ya han surtido algunas audiencias judiciales, en las cuales también se ha legado falta de presencia y garantías de abogados que les puedan asistir y también en las condiciones de detención que nos han sido reportadas, no habría un contacto frecuente con familiares. Además de esto, quisiera agregar que el éxodo de periodistas es notable. Reiterados medios de comunicación han tenido que sacar del país a través de distintos exilios reforzados a la prensa y también se plantea un nivel muy fuerte de autocensura y de temor a continuar con el cubrimiento de asuntos de interés público. Como todo el monitoreo que despliega la Comisión y también la relatoría, las condiciones para hacer una visita in situ son remotas en este momento. Sin embargo, esto no ha impedido que se tenga información de primera mano. Creo que también es una oportunidad valiosísima para reconocer el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que constantemente han estado documentando al detalle los impactos en libertad de expresión de esta crisis de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, relator especial. Le dejo la palabra, en primer lugar, al señor Aristóteles Piñeiro y posteriormente a Carolina Alcalde. Adelante, señor Aristóteles Piñeiro. Buenas tardes. Le escuchamos lejos, señor Piñeiro. Sí, sí. Aristóteles de Brasil, web radio, cidadanía planetaria. Hay una preocupación muy grande acá en Brasil también porque lo que está con Venezuela está lo mismo aquí en Brasil. Y la preocupación es que se pueda extender por todo el planeta, por todo el mundo. ¿Ok? Le alcanzamos a escuchar que hay una preocupación grande. ¿Me podría, por favor, al identificarse, decir el medio para el cual trabaja? Muchas gracias. Web radio, cidadanía planetaria, rádio comunitaria. La preocupación brasileña es muy grande, no solo con Venezuela, pero con todo lo que está ocurriendo en el planeta sobre la dictadura. porque lo mismo está ocurriendo acá en Brasil. Y la preocupación es que se puede extender por todo el planeta. Entonces, nuestra paz está en las manos de ustedes. Entonces, confiamos, acreditamos, creemos mucho en el trabajo de ustedes. Y lo pedimos, que nos ayuden. Gracias, señor Pinedo, por poner en la conversación los autoritarismos y sus distintas manifestaciones. Carolina, alcalde, y después Reynaldo Mosso. Hola, buenas tardes. Carolina Alcalde de La Voz de América, corresponsal acá en Caracas, Venezuela. Yo quisiera consultarles dos cosas. Uno, ¿qué estimaciones tienen en cuanto a la migración que traje las elecciones y por la situación que se está denunciando pudiera aumentar en meses próximos? Y el otro punto es, ¿qué recomendación hacen ustedes a la comunidad internacional sobre la base de los derechos humanos para lograr una, o propiciar, como ustedes lo han dicho, una acción coordinada para lograr una transición democrática en Venezuela? ¿Hay alguna recomendación, alguna acción concreta que puedan sugerir? Muchas gracias. Gracias. Tomamos la última pregunta del señor Reynaldo Mosso para poder hacer una copia de preguntas y de respuestas. Adelante, Reynaldo. Está usted en mute, no le podemos escuchar. Hola. No le escuchamos, Reynaldo. Está usted en mute. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora podemos escuchar. Reynaldo Mosso, de Efecto Cocuyo, en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. En este momento la comisión está trabajando en conjunto o cooperando con la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias. Gracias, Reynaldo. Le paso en primer lugar, en esta fase de conclusión de esta conferencia de prensa, la voz a la comisionada Andrea Pochac, comisionada relatora para movilidad humana. Adelante, comisionada Pochac. Muchas gracias por la pregunta sobre las personas de Venezuela que han venido saliendo del país y que se espera que sigan saliendo. La comisión interamericana está monitoreando la situación de las personas que son expulsadas de Venezuela hace muchos años. En el año pasado, en el 2023, emitió un informe específico sobre migrantes y refugiados desde Venezuela. Y seguimos monitoreando con mucha atención la situación, promoviendo que los países de tránsito y los países de acogida manifiesten su solidaridad. Dado el contexto actual, en Venezuela, por supuesto, desde la Comisión Interamericana calculamos que va a continuar esta migración, sobre todo si no se logra la estabilización institucional y política. La Comisión Interamericana viene monitoreando la situación de las personas que han salido del país. Se calcula que hay 8 millones de personas en los diferentes países de la región. Estamos monitoreando sobre todo las políticas migratorias y de refugio y de documentación en varios de estos países. También manifestamos nuestra preocupación, nuestra alarma por la vigencia de los derechos políticos de las personas venezolanas que no han podido participar en las elecciones bajo el argumento de situación migratoria irregular, una categoría que no corresponde y menos realizar a las autoridades de Venezuela. De modo que sí, calculamos que si la situación política e institucional de Venezuela no se resuelve, la situación de las personas expulsadas de Venezuela lamentablemente va a continuar. Muchas gracias, Comisionada Pochac. Y le dejo la palabra a la Comisionada Timmy, relatora para Venezuela. Thank you also for that question with respect to the actions of the Commission with respect to the International Criminal Court. What I want to share is that the Commission shared a dossier containing over 100 documents with the International Criminal Court. These are all documents that are public information of the Inter-American Commission with respect to Venezuela, as it relates contenders cases, precautionary measures, professional measures, country reports, tematic reports, and press releases. Thank you for your question. Muchas gracias, Comisionadas y Comisionados. Con esta última pregunta de Susan Pila, damos conclusión a esta rueda de prensa. Adelante, Susan. Sí, buenas tardes. Disculpen que no funcione la cámara. Desde Radio del Solar de Perú, tengo una pregunta respecto a cuál es el estatus actual de Venezuela ante la competencia de la Corte IDH, considerando sobre todo el constante rechazo del gobierno del señor Maduro a la carta de la OEA, ¿no? O sea, ¿tienen algún impacto los recientes resultados electorales en dicho estatus? Gracias. Le dejo la palabra a Santiago Martínez para responder esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. La Comisión tiene activos todos sus mecanismos respecto a Venezuela, como parte de su mandato de promover los derechos humanos en las Américas y el Caribe. Con respecto a la Corte Interamericana, la Comisión ha enviado por lo menos ocho casos contenciosos recientes a espera de ser resueltos por la Corte. Gracias, Santiago. Con esta última pregunta damos por concluida la conferencia de prensa. Queremos agradecerles mucho a las y los periodistas que asistieron en línea. Esta conferencia de prensa quedará en la página. Sus preguntas adicionales. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.